Fideu Amarilla Fideu Amarilla Fideu Amarilla Fideu Amarilla Kao Lao Es un plato más típico de Hoiang Es de arroz, fideu de arroz Acompañado con verduras Con carne de sedo Un poco de candor Pregunta Si quiere comer aquí ¿O no? ¿Qué es? Kao Lao Fideu Amarilla 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 Porque aquí en el centro de Vietnam la mayoría son mudistas y las muritas nunca comen perros. De carne, ¿no? De carne de perros, ¿no? Por eso aquí sí se ven perros en las casas. Y los vietnamitas no comemos perros de la casa, solo de vecinos. Y los vietnamitas no comemos perros de la casa, solo de vecinos.